¡Felicidades, suerte a todos! Arranca Medio maratón Yo amo correr 21K aquí en Rosarito ¡Claro en cambio! ¡Nótesis la masa de gente! Estamos transmitiendo en vivo desde Zona de Rosarito Plaza Fiesta Increíble, los carros, no los paran Por aquí van a pasar los corredores ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, quesito! ¡Dale, dale, métete! ¡Dale! ¡Párate, párate! ¡Dale, dale! Erick Gómez se va a la punta Gaeta en segundo Gaeta, Cherán Cheico Dinamita Cernas Venadito Ruiz El Cuervo Pero aquí enfrente es Erick Gómez El Maestro Aquí me era para darles tomas rudas Al corazón del running Cabe mencionar que los primeros dos Dos kilómetros van a ser por asfalto Vamos a abrir pantalla Gaeta se acomoda en segundo Algo le pasa a Erick con su reloj Está teniendo problemas Problemitas con su Garmin Que le pueden costar valiosos segundos Gonzalo Gaeta de Runyon Academia en segundo Cabe mencionar que son 21K Pero unos van al 5 Unos van al 10 Y otros van al 15 Y cada número tiene un color Por ejemplo El morado va al 15 Grupo de persecución Vamos a esperar un poquito el grupo de persecución Para ver como viene el grupo Allá nutrido Obre pantalla Ya que pase la Calafia Dale chance a que pase la Calafia Dale, dale Despejealos ahí Ahí vienen, ahí vienen Grupo de persecución Cherán Dinamitas Cernas Hop, hop Número verde es que van al medio Entonces Por eso es que ellos no entran en pánico Saben que van dos fugados Pero Erick Gómez Pues es pichón Es pichón ¿Te vas adelante? Adelántate, carichito Adelántate Viene una vuelta a la derecha, carichito Como dirían por ahí Vuelta a la derecha Ahí está La ruta está bien trazada Pita, pita, pita Ok Dinamitas Cernas Cherán Yeico de Puebla Venadito Ruiz de Tijuana Y El Cuervo Club de BRT De Puyito Valdés Club Potros Club Potros De Gustavo Venadito Por Runin Academia Jacob por Action Chat De Sergio Schmidt El Cuervo Por Leones Negros Más atrás viene Cristian y Zack Venga Zack Venga Cristian Anímese Allá viene Cristian y Zack De Runin Academia También Aquí la pregunta No alcancé a ver El color del número de Gaeta Y de Eric Gómez Déjanos que pasen, carichito Nos vamos a ir atrás del cuervo En cuanto pase el cuervo Le das Para no embotellarnos Aquí Atrás del cuervo Aquí dale Sigue los carroguía Estas son tomas rudas Al corazón del Runin Pongan el cafecito Y saquen el panecito Está brava la ruta Viene la primera cuesta Cachito ¿Cómo los ves? No te estoy en el centro Así es Pues es el comienzo Es el primer kilómetro La carrera salió A las 7 de la mañana Viene el primer puente Viene la primera cuesta De esas cuestas Que ¿Cómo cuestan? Increíble ¿Quién crees Que viene atrás de nosotros? ¡Bájate, venga! ¡Dame nombre! Richard Pérez El cubano Viene con música Escuchando Este Cánticos bíblicos Ahí está Adelántate por acá Si quieres por el lado derecho Eso Muy bien Adelántate por acá Ya por el lado izquierdo Rebásalos Vale, estomas laterales Allá frente de la periquera En un racer El cuervo se ve bien Número verde Va al medio Dinamita Cernas Número verde Va al medio Daniel Venadito Ruiz Jacob Al medio Cherán Vuelta a la derecha Síguenos, carroguía Y allá Allá viene Richard Pérez Increíble Richard Pérez Perdió contacto Pero ya sabemos que En cualquier momento Lanza un ataque Y los alcanza Cachito Allá va Germancito En TJ Room TJ Venimos grabando En HD High Definition Van a poder disfrutar Este video En unas horas En alta resolución Pierde el contacto Dinamita Cernas En estos momentos Dinamita es el segundo Master Ya que enfrente Va Cherán Y Cherán Ya tiene 44 años de edad Dinamita con 51 Cuidado, cuidado Pero que pasa Está Dinamita Cernas El Cuervo Sigue los carroguía Y el concreto Está a punto de acabarse Estamos a punto De entrar a terracería Un cross country Así es El Cuervo Con un guante negro Al estilo Michael Jackson Ahí está La Pericara Germancito Yo también corro en Tijuana En el Racer Venga Ánimo Hop, hop Hop, hop, hop Síguen los carroguía Cuervo Dinamita Cherán Y Venadito Y Jacob Codo a codo Mano a mano Zancada A zancada Venadito Ruiz ¿Sobre quién? ¿Qué distancia viene? Ah, viene el 21K Daniel Venadito Ruiz Viene el 21 ¿Sabe que ahí está el billete? El billete El plato fuerte Es el 21K Hoy Ahí está en la lana Eh Ahorita vamos a ver Qué número trae Gaeta Por el color Hay color amarillo El amarillo es el 5 Los del morado Van al 15 Y los del medio Van al 21 Ahora sí Adelántate enfrente de ellos Dale, dale, dale Vale, son las tomas frontales Van dos fugados Pero pues ellos saben que Erick Gómez y Gaeta Bueno, Gaeta sí tienen que cuidar De Erick Gómez no tanto Pero de Gaeta sí Gaeta ya es un gallo muy jugado Dale, dale, adelante Una vuelta a la izquierda Toma la tangente del venado Pues aquí hay tiros señores Aquí hay tiro Increíble A 400 metros atrás Viene Richard Pérez El cubano Campeón panamericano Con celular en mano Escuchando Música cristiana No lo puedo creer Como que los está dejando hacer Pero es demasiada ventaja Casi 400 metros Si, los está dejando hacer El cubano no viene a pasear Se viene por la lana Si Así es Pues es el momento Para que del venado Se saque la espina Con Cherán Con Yeico Ya que Pues Venadito Ruiz Salió muy fuerte En Corre por México Aquí viene Jeico Lo veo bien Haciendo un carrerón Jeico Por Action Shot De Sergio Schmidt Jesús Santa Clara Cherán Por Potros De Rosarito De Gustavo El Potro Mayor Y Daniel Venadito Ruiz De Runing Academia Y allá atrás Más élites Que todos esos Vienen al 21 Si porque los del 5 Ya fueran Mucho más enfrente Están a punto De alcanzar A Erick Gómez Vamos a esperar Que pase el venadito Y nos vamos Atrás del venado Hago venado Haga contacto Repito Venimos grabando En HD En alta resolución Vamos a ver Si podemos Ahorita Hacer aquí Un Un truco En las cámaras Y veremos Si hay buena señal Para hacerles un en vivo Para que vean Lo que está Sucediendo Cherán Nada cambia Todo si igual Viene el primer puesto De hidratación Yo en mis tiempos Cachito Me hidrataba Solo dos veces Solo dos veces Me hidrataba Para no arriesgar El dolor de caballo Neto Runers Los hidrata Veremos si venado Se hidrata Se hidrata Venadito Ahí está El primer puesto De hidratación Por Neto Runers Síguenlos Carroguía Síguenlos Desen un beso El Isra El tiro Vaya enfrente Veremos si mi chofer Puede hacer contacto Ya que la gente Quiere ver Tomas rudas Al corazón Del running Bueno pues Hay tiempo señores Pongan el cafecito Y saquen El panecito Ok Estamos presenciando Chilacatazo Punto crucial Señores Alcanzan al fugado Alcanzan al maestro De educación física Erick Gómez El de short rojo Con playera negra Pero no se deja Les lanza otro ataque Lo que tienen que hacer ellos Es voltear a ver su pecho Y ver que color de número trae No sabemos a que distancia va Erick Tengo que ver el color de su número Que trae Y ahorita les digo Gaeta también No alcancé a ver Si traía color verde O amarillo Baja No Es que zona rural Ni lo bajes Que dices De terror Y una tremenda Bajada Vamos a acercarnos Un poquito más Ahí está Gracias a Dios Que tal amigos Buenos días Buenas tardes O buenas noches Yo soy coach Héctor Fletch Hernández Estamos transmitiendo Yo amo correr 21K 15K 10K Y 5K Los que traen el número verde Van al 21 Aquí hay tiro Carlitos ¿Eh? Cachito aquí hay tiro No, no, no Tirote Te voy a dar nombres Erick Gómez Sheran Jesús Santa Clara Sheran El papá de Evianey Daniel Venadito Ruiz Cheico Salgado De Puebla Enfrente va Gaeta Increíble Gaeta de Ruling Academia Imponiendo Jerarquía Carácter Ritmo Liderazgo Ahí está el coro Punto Lanza un ataque Gaeta Increíble Increíble Gaeta quiere el billete No responde El grupo de persecución Richard Pérez A 300 metros Richard Pérez No sé qué le pasó No sé qué le pasó A Richard Pérez Creo que se paró Al baño O se abrochó Las agujetas Pero increíble Richard Pérez Trae celular en mano Escuchando música cristiana Ya saben que Richard En Cristo Todo lo puede Compartan transmisión Estamos aquí ya En el cañón de Rosarito Este cañón de Rosarito Nos lleva hasta Boulevard 2000 Allá está el retorno Es una recta Larguísima Larguísima Salieron del Hotel Plaza de Rosarito Aquel hotel que ven allá atrás A un ladito Allí Y ahí salieron Y la meta Está Programada Para que sea En el parque Metropolitano Donde siempre se ha corrido El circuito imponente Gaeta Punto crucial Empiezan a recortar A Gaeta El color de Gaeta Es rojo Es rojo Creo que él va al 10 Al 10 O 5 Gaeta 10 5 5 Me confirma Gaeta va al 5 Por eso está tirando fuerte Gaeta va al 5 Pero ya Jacob Cherán y Benadito Van al 21 Perdió contacto El maestro Erick Gómez Perdió contacto Pero el tiro aquí viene enfrente Solo paga 3 Solo paga 3 El billete está Para los primeros 3 Ya el cuarto Baila con la más fea Ya el cuarto Se va a categoría Se codea Se codea Cherán con Gaeta Y Sheiko Increíble Lanza otro ataque Más cerca Escarroguía Lanza otro ataque Con veneno Gaeta Increíble Viene endemoniado Gaeta Que también en Cristo Todo lo puede Se viene andando Hasta con la cubeta Venadito lo veo Bien controlado Puede que hoy Venado Saque la espina Con Cherán Ya que Cherán Pues se lo llevó A la escuelita La última vez Veremos si se puede sacar La espina Allá atrás Un racer Allá viene Germancito En TJ Run TJ Y aquí se fue la señal Ya Veremos si regresa Ahí está Venadito Ruiz Dale Adelante Adelante Dale Adelante A ver si la toma frontal Ahí está Venadito Cherán Gaeta Jeiko Jeiko agarra la punta Jeiko agarra la punta Enfrente de una motoguía Nótese El campo traviesa Que chulada De panorama Señores Patas son las que Hacen falta aquí Esta ruta Me llegó Llegué a entrenar aquí Por muchos años Muchos años me tocó entrenar aquí En el cañón de Roserito Ahí está señores Gaeta ahí es cuarto Ánimo Señor Esparza Vianey Increíble Vianey no corrió Se le va a ir un billete A Vianey Increíble No corrió Vianey Venadito Cherán Jeiko Y más atrás Richard Pérez El cubano Viene el segundo puesto Hidratación Veremos quién se hidrata Veremos quién se hidrata Ahí Gaeta Se va al 5 Gaeta se desvía Al 5 Al parecer Gaeta Va a ganar el 5 Nadie le va a hacer sombra También Erick Gómez Ahí está Daniel Venadito Ruiz Cherán Deja que pase Deja que pase el Racer Ahí está Venadito tercero Cherán En estos momentos Ya Daniel Venadito Ruiz Ya tiene un billete En la bolsa Solo tiene que cuidarlos No dejarlos ir No dejarlos ir ahí Cuidarlos Cuidarlos Y no perder la paciencia No perder la calma Pues aquí te voy a decir Lo que va a pasar Aquí los favoritos Para hacer el 1-2 Va a ser Richard Pérez Y Jacob Pero el tercero Se la van a jugar Entre Cherán Y Venadito Ahí va a estar El asunto De esta carrera Creo que el primero Y el segundo Ya está cantado Entre Cherán No perdón Entre Jacob Y Richard Pérez Que ya los viene recortando Ya Richard Pérez Ya viene a 200 metros Yo sé que Richard Pérez En cualquier momento Cachito los va a alcanzar Me acompaña en el volante Enrique Ramírez Mejor conocido Como el italiano Como el italiano Un cachito Para los compas Ahí está bueno Aquí hay tres clubes Action Shot Allá enfrente De rojo Con Jacob Cherán de negro Con potros de rosarito Y de blanco Con azul Con ahí Daniel Venadito Ruiz Aquí venimos Apaga las luces Apaga las luces Ya Ya le dije Ya De la izquierda De tu lado izquierda ¿Ya le viste? ¡Baja! ¡Qué bueno que no bajamos Al chicles, colega! ¡De terror! Imagínate Le hubieran hecho Le hubieran hecho un montón Al chicles No, es que aquí son ejidos Son ranchos Y olvídate Nada, cambia Todo sigue igual Lo veo bien Lo veo mejor a Venadito Que como corrió el viernes Aparte Venadito Les voy a ser sincero Él es de resistencia Por eso Él A los 17 años Corrió una 13 En Ensenada A Venado Se le dan las distancias largas Aparte Trae kilometraje Trae subida Trae pista Trae todo ¡Aja! ¿Estos se adelantaron? ¿O andan entrenando? Entrenando Andan entrenando ¿De dónde vienen? ¿De qué club? De la un minuto Mándale saludos al chicles ¡Saludos! ¡Hola Verde! ¡Hola Verde! Ahí está ¡Increíble! Ahí viene Ahí viene Richard Pérez Escuchando música cristiana Richard Pérez Campeón Panamericano Allá en el 2015 En Toronto, Canadá Le daría el oro Le daría el oro A Cuba Y pues dando la sorpresa A propios extraños Mexicanos Le ganó a los mexicanos Peruanos Bolivianos Estadounidenses Canadiensas Pues ganó la de oro Ayer en el 2015 En Canadá Tiene un PB de 2.16 Richard Pérez Ya estuvo en Juegos Olímpicos De Río 2016 No se le ha dado Una marca Más rápida Usualmente A Richard Pérez Le han tocado Climas muy extremos Con sol Con humedad ¡Mira! ¡Un oso! ¡Un grizzly! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es un oso! ¡Los puede atacar! ¡En cualquier momento! ¡Es un oso! ¡Cuidado! ¡Tienen que tener cuidado! ¡Los pueden atacar! ¡Es un oso! ¡Es un oso! ¡Quiroz! ¡Manda saludos! ¡Toma rudas del corazón del running! ¡Venga la pericara! ¡La pericara! ¡Cómo sufren papá! ¡Cómo sufren! ¡Síguen los carroguía! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡El oso! ¡Salió un oso! ¡En la ruta! ¡Síguen los carroguía! ¡Azolcame! ¡Dale! ¡Cashito! ¡Increíble! ¡El oso los está atacando! ¡El oso! ¡Se les pone codo a codo! ¡Adelántate! ¡Codo a codo! ¡Mano a mano! ¡No lo puedo creer! ¡Un oso! ¡Salió aquí en la ruta! ¡Y los ataca! ¡Esperemos y esto no pase a mayores! ¡Esperemos y no hay una fatalidad! ¡Es un grizzly! ¡Grandísimo! ¡Esperemos y no los ataque! ¡Si no vamos a tener que bajar al chicles! ¡Increíble señores! ¡Increíble! ¡Nada cambia! ¡Todo igual! ¡Revienta el oso! ¡Revienta el oso Quiroz! ¡Aja! ¡Lo abraza Richard Pérez! ¡Lo abraza el oso Richard Pérez! ¡Increíble! ¡Se le subió el gorila! Bueno Cachito, ¿cómo la vienes viviendo? ¡Sí! Richard Pérez viene disfrutado ¡Punto crucial! Richard Pérez ya está a 10 metros 20 metros ¡Nada cambia aquí! Adelanta un poquito enfrente para darles una toma frontal ¡Regresó la señal! ¡Gracias a Dios! Bueno, pues aguanten ahí los que están viendo el en vivo ¡Toy grabando en dos cámaras! Aquí traigo el HD El High Definition para tener el backup el respaldo ¡Derecho, derecho! ¡Adelántate! ¡Derecho, derecho, derecho! Pero va a haber zonas que se van va a ir y va a venir la señal ¡Punto crucial señores! ¡Richard Pérez! ¡Hace contacto con el grupo puntero! Les voy a dar nombres El de rojo es Jacob Salgado El de blanco es el Benadito Ruiz El de negro es Cherán El de azul es Richard Pérez que en Cristo todo lo puede con la casaca se estrena con nueva casaca Ya hace un mes que abandonó las filas del club de Los Ángeles Team Club que dirige Carlos de Los Ángeles Ahora ya es de Potros de Roserito Todavía no sabemos cuánto costó la carta a Gustavo para jalar a Richard Pérez a Potros de Roserito Ahí está señores Se vuelve ir la señal en el en vivo pero acá traemos el alta resolución Aquí venimos dándote las tomas rudas al corazón del running Salí poquita pantalla Ahora sí colega se puso de terror Cachito son cuatro y solo paga tres Alguien va a bailar con la más fea hoy Ahí está señores Nada está escrito y cualquier cosa puede suceder Esto no se acaba hasta que se acaba Adelántate carro guía nos alcanzan los corredores punteros Ahí Ahí Cachito Excelente Estas son tomas rudas al corazón del running Más de cerca no te los puedo llevar señores Ahí están Escuchen sus respiraciones sus pisadas Pues aquí vienen por terracería Una ruta que no los va a dejar golpeados no hay concreto Solo los primeros dos kilómetros fueron por concreto Aquí estamos en un campo traviesa Pues el famoso cross country Dirían los gringos Cross country Que ya en Estados Unidos en San Diego fíjate que ya empezó la temporada Cachito Ya empezó Armando Rabadán Veremos cómo le va Armando Rabadán No sé si corrió ayer o va a correr ahora Así es Dale, dale, dale poquito más Vamos a hacer los tomas laterales Para que vean Veo bien a Jacob Veo bien a Richard A Benadito y Cherán Aquí la pregunta Cachito es si ya se recuperó Richard Pérez del esfuerzo que hizo el viernes de Corro por México También estuvo Benadito También estuvo Jacob Cherán no corrió el viernes Si alguien viene descansado es Cherán Si alguien viene descansado es Cherán repito Viene con piernas frescas Pero yo siempre he dicho que un 5K te deja suelto Para un medio un 5K te deja sueltito movidito Ahí está Benadito lo sabe Benadito dice no me voy a preocupar por Richard ni por Jacob Sé que aquí el billete va a estar entre Cherán y yo Entonces aquí lo que tiene que hacer Benadito es cazar a Cherán cazar cazar aguantar y esperarse hasta el último hasta el último 400 o el último kilómetro Aquí lo que tiene que hacer Cherán si quiere ganar a Benadito va a tener que dinamitarle las piernas desde ahorita pero la veo muy difícil ya que Benadito trae mucho kilometraje pues aquí se enfrenta mira la juventud contra la experiencia Cachito dos jóvenes contra dos contra dos veteranos Richard Richard ya anda cerca del cuarentón Cherán ya tiene 44 años entonces pues Benadito 23 y Jacob Jacob debe de andar ya en los 28 29 años de edad se pone algo brava la ruta que te parece la ruta Cachito no conocías el cañón pues este es el famoso cañón de Rosarito así es algo brava la ruta nos agraban acá de adentro ahora me tienes esta creencia en cuanto regrese la señal está en stand-by y me lo pasas esta es mi pantalla estamos en un lugar remoto aquí no hay Pemex aquí no hay Oxxo aquí no hay Mercaditos aquí estamos ahora sí que pues en las orillas de Rosarito esta ruta te conecta al corredor 2000 al corredor 2000 te conecta esta ruta ¿cuál es tu grabación? sigues grabando ¿cuál es tu grabación? no le vas a tocar nada a la pantalla nada a la pantalla sigues grabando no chicas para atrás no 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 chicas no se llega a bajar igual hasta que regresen hasta que regresen la señal seguimos grabando seguimos grabando ahí está otro puestecito vienes los ánimo dale sin miedo aquí tenemos un 4x4 la explora no raja saludos al doctor Alberto saludos aquí a Innova a don José a staff a toda la fanática del team chicles ¿qué viene haciendo el velado? ¿se le acalambró el brazo? pensé que me decía que le pasara no 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 le dio un calambre le dio un calambre al parecer el venadito está teniendo problemas con el brazo derecho vamos a rebasarlos por aquí viene otra cuesta ligera como de unos 50 metros increíble Sheran y el cuarto ahí Sheran donde viene está quedando fuera de la de la premiación aquí enfrente es Jacob y Richard Pérez en un mano a mano codo a codo zancada a zancada pues aquí la carrera te voy a decir lo que va a pasar va a comenzar en el retorno en el regreso ahorita se vienen cuidando se vienen cuidando Sheran increíble 44 años de edad y soportando los ritmos de los jóvenes es el primer máster aquí y va con el grupo puntero fíjate que nadie lanza un ataque todavía se van cuidando se van cuidando se van cuidando como los ves tú cachito dame tu pronóstico del 1 al 4 como los pones del 1 al 4 uno Richard dos Jacob tres venadito y cuatro Sheran tu pones en cuarto Sheran ok pero no va a estar fácil para el venado no va a estar fácil entonces tu crees que hoy venado pueda sorprender puede ser que si y le ayudaría bastante así es así es tú tienes fe en venadito tengo fe en venadito somos del mismo club colega así es con la casaca de Flecha News TJ Runáticos Runin Academia nada cambia todo sigue igual de los elites nada más se dejaron venir a estos ¿verdad colega? porque pues estamos eh sí porque ya Erick Gómez y Caeta espérate Caeta se fue al 5 entonces Gaeta Gaeta va a ganar el 5 ya llegó Gaeta Erick Gómez mire su número y que crees era verde fue el que salió a la punta pues para la foto colega para la foto para el periódico al estilo Aguilar al estilo Aguilar dilo voltea pues para que se vea la gente quien es mi chofer saludos a toda la banda ánimo como te la vienes pasando aquí venimos siguiendo a los corredores que se siente ser el carro guía carro prensa es la primera vez que me toca ser el carro guía carro prensa señores te vas o te quedas el dolor es temporal la gloria es para siempre así dale dense un fuerte aplauso lo hicieron muy bien ahí está señores venga venga hop 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 nada cambia todo sigue igual o voy a subir acá al quemacocos para darles una mejor toma desde arriba aquí viene el chiquis pero nomás lo vamos a bajar para la sesión de fotos ya que aquí hay muchos perros este Enrique como son venimos pasando por ranchos y ejidos hay mucho perro suelto y bravos que defienden la plaza la zona entonces lo que menos queremos es que que los perros de aquí imagínate que lo agarren cuatro o cinco perros olvídate o para qué exponerlo si fuera en la ciudad es diferente viene el tercer puesto de hidratación ahí está rueda veremos quién se hidrata se hidrata a Richard Jacob venado increíble Sheran no agarró hidratación van por 21 kilómetros van hasta el corredor 2000 ida y vuelta y se están jugando un billete un billete de los primeros los muestres algo le pasó a Richard se para a Richard increíble que en Cristo todo lo puede se paró Richard no sabemos si es dolor de caballo o si se torció el tobillo adelante carro guía alcánzalos Richard Pérez perdió contacto veremos si Richard Pérez puede salir de la crisis increíble el favorito el favorito ya no está en el grupo puntero veremos si puede salir de la crisis Richard Pérez no sabemos si fue dolor de caballo torcedura o pues a lo mejor pues a veces en las carreras cachito se te aflojan los cacahuates y quieres ir al baño no sabemos a lo mejor Richard Pérez quiere ir al baño no sabemos como diciendo carro guía pásele y me escondo en un arbolito saco el miedo y me reincorporo ahí está señores ya nada más que chulada un verdadero cross country se están jugando una jugosa bolsa de dinero repartir solo paga tres y veo a cuatro uno de estos va a bailar con la más fea ahí está señores es Richard Pérez el cubano enfrente de Sherán de Michoacán Venadito de Tijuana Checo de Puebla son cuatro el retorno es en el coronavirus sin miedo venado sin miedo vamos ajá sin Yolanda Mari Carmen parecen princesas no se querían no querían mojarse las placas de carbono increíble somos runes no payasos así es somos runes no payasos ahí está señores estamos en pleno cañón de Rosarito estas son las aguas que vienen allá de la Sierra Madre Oriental colega llegaste a correr claro que sí en un cross country tienes que ser preparado para todo agua lodo nieve viento agua nieve solazos temperaturas altas temperaturas bajas un verdadero atleta correr tiene que ser preparado para todo cachito me tocó correr cross country por muchos años allá en Estados Unidos bajo el mando de Joe Vigil Joe Vigil allá en el Adams State College en Alamosa Colorado mira nada más que chulada de vereda de arboleda el clima es idóneo señores 18 grados celsius y no ha salido el señor sol así es es un buen clima y se presta para tirar fuerte increíble punto crucial Richard Pérez vuelve a hacer contacto no sabemos qué le pasó perdió más de 100 metros no sabemos si paró al baño o fue dolor de caballo pero bueno ahí está otra vez se reincorpora algo le dice Richard Ajeico algo le dice Richard Ajeico Venado escuchó que se pegue así es ajá hay tiro por chicles saben que aquí vienen chicles gracias a Dios qué bueno que no bajamos el chicles porque hay demasiados caninos aquí hay que cuidarlo oye aquí te echan montón te echan montón mira ahí está un oso blanco hasta un burro caballo o sea que de todo hay vacas chivas toros víboras de todo así es pues aquí huele a rancho huele a vaca huele a estiércol así es mira qué bonitas mira los patos papá mira los patitos cuac 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 le mandan saludos al pato patricio colega le mandaron saludos al pato patricio los patos pues aquí seguimos en pleno cañón de rosarito esto no se acaba hasta que se acaba me acompaña en el volante Enrique Ramírez mejor conocido como cachito mira no se quieren ensuciar las zapatillas no se quieren ensuciar las zapatillas con placa de carbono de puntitas papá tú lo vistes tú lo vistes al estilo Barbie bien Barbie se vieron así es al estilo Barbie de puntitas pues cómo no traen zapatillas de seis mil pesos no las quieren ensuciar colega vamos con la Ramona avísame colega avísame con la Ramona bueno les voy a dar los nombres ahí enfrente es Venadito Ruiz el de blanco el de azul Richard Pérez el cubano atrás de Venadito viene Cherán Jesús de Santa Clara de Michoacán de negro de negro portando la casaca de Potros de Rosarito y a un lado de Cherán viene Jacob con la playera de rojo de Action Chat club que dirige Sergio Schmidt uno de los mejores fotógrafos fíjate que los fotógrafos la periquera se quedaron con el 5 y el 10 fíjate así es no sé por qué no quisieron venir para acá es que saben que acá es más chamba colega acá es más trabajo acá sí son 21 papá los fotógrafos se fueron tomaron la tangente también sí también él tiene que grabar a la masa nosotros nuestra chamba es grabar a los corredores el grupo puntero y al final grabar a todos a la llegada pues ahí está señores pues en técnica mira para mí Jacob tiene muy buena técnica Richard Pérez no se diga Benarito Ruiz Sheran es el único que que tiene una técnica muy peculiar muy a su estilo pero a él le funciona como siempre lo he dicho mira otro canino ajá ajá este pues como te decía cachito todos dicen que Sheran corre feo pero a él le funciona a él le funciona ha sacado gente de podio y se ha metido a la bolsa a repartir así que no importa tu técnica si corres bonito feo aquí lo que importa es el tiempo las marcas así es no es certamen de belleza dice Sheran no es certamen de belleza así es somos rudos pues estas son tomas rudas al corazón del running venimos aquí atrás ve otro puesto de hidratación veremos quien se hidrata de los cuatro increíble Sheran y Jacob vienen hablando es que te digo una cosa el show va a comenzar en el regreso ahí van a empezar los ataques ahorita seguimos en ascenso el regreso es bajada ahorita siguen subiendo ahí está veremos veremos quien se hidrata vienen corriendo agarrando cura ahí está así es mano derecha ahí está la hidratación la hidratación presente venga venga se vuelve a parar señores se vuelve a parar Richard increíble sabes que como que Richard le falla la técnica de tomar de tomar envaso y corriendo digo una cosa es difícil yo también en mis tiempos batallaba mucho con el vasito yo siempre le he dicho el vasito no sirve lo que sirve es el boli el boli el boli es más fácil el vasito pues te atragantas te ahogas por eso es que Richard Pérez se para se para y se toma su bebida su hidratante con calma pero son valiosos metros pues ahorita ahorita Richard viene con venadito pero imagínate que fuera un muñeco Santana Marín ahí un pato patricio esos tipos no les puedes dar ni 10 metros de ventaja algo le pasa al venado en el hombro a lo mejor durmió chueco pero bueno ya ahorita ya todos vienen en calor algo le dice Sharon a venadito vienen vienen platicando igual cachito no quiero pensar que puedan negociar la bolsa puede que negocien la bolsa pueden que digan que tal si llegamos los cuatro juntos y nos repartimos el billete si con que no lleguen de la mano con eso pues mira vamos a ver cuando falten dos tres kilómetros vamos a ver quien se anima y lanza quien empieza a lanzar los primeros ataques ahorita vienen disfrutando la ruta el panorama el clima la corrida en fin vienen platicando vienen charlando y en el regreso vamos a ver vamos a ver en que momento Richard Pérez dice basta de jueguitos que comienza el show y ahí vamos a ver que tanto estira el grupo pues aquí venimos en rancho bueno son muchos ranchos el lugar se llama Cañón de Rosarito y estamos ya cercas cercas del corredor dos mil una de las carreteras más transitadas en Baja California el corredor dos mil es la carretera que une en el lado este a Tijuana con Popotla Popotla la parte de Rosarito algo hizo hizo un movimiento viste de fecha que saltó algo creo que fue un un este como les dicen a mayotes mayate así son esos son unos insectos grandes no hacen nada pero si se sacan de onda híjole híjole ahí vienen perritos tienen que tener cuidado ahí vienen perritos escucho perritos ladrando y la puerta del rancho está abierta pero bueno lo bueno que aquí el chicle lo traemos resguardado bueno tenemos que ir atrás de ellos porque no los queremos empolvar mucho no queremos empanizarlos entonces aquí venimos atrás nada cambia todo sigue igual daniel venadito ruiz richard pérez sheran jaco solo uno de tijuana daniel venadito ruiz representando dando la cara por todo tijuana richard pérez de cuba radicado ya en rosarito jesús santa clara sheran de sheran michoacán ya radicado en rosarito y jaco salgado de puebla radicado en tijuana así es venadito es el único de baja california nativo no llegó rabadán no llegó panchito no llegó el moi no llegaron los de marco villasuzano así que veremos si venadito puede dar la cara por baja california por tijuana hoy venadito se enfrenta con tres foráneos tijuana cuba michoacán y puebla pues aquí en tijuana arropamos a todos cachito tijuana adopta a todos tijuana te da trabajo tijuana te da bolsas de dinero repartir en las carreras aquí en tijuana puedes vivir de las carreras jálate para baja jálate para tijuana si eres corredor elite y ya corres 15 30 más rápido acá hay molitos cada fin de semana y puedes hacer un dinerito así es tijuana la plaza con más carreras al año en todo méxico seguimos grabando en hd hd por sus siglas high definition que quiere decir en español en alta resolución video que van a poder ver más tarde en el canal de youtube de tu servidor héctor flechernández mira como le sacan la vuelta al charco no quieren mancharse las zapatillas así es se ponen en modo barbie se ponen en modo barbie cachito ahí está este es un verdadero campo traviesa un cross country tienes que venir preparado para todo para la nieve la lluvia los charcos el lodo el clima y hasta animales silvestres porque aquí te puede salir un venado literalmente aquí hay venados hay pumas hay linces coyotes y una que otra víbora sin ofender a nadie ahí está señores nada cambia todo sigue igual Sheran venadito jeico y Richard Pérez el cubano fíjate que se torció el tobillo se torció el tobillo Richard Pérez muy feo esperemos y no le haya afectado es que ya es una zona rocosa aquí hay muchas piedras tienen que ir viendo el piso aquí aquí tienen que ir viendo el piso porque hay desniveles hay piedras hay zanjas hay grietas hay de todo bueno hoy domingo 17 de septiembre esto está sucediendo en vivo y a todo color aquí en el municipio de Rosarito en el cañón de Rosarito es una ruta padrísima me tocó entrenar aquí por muchos años por primera vez aquí me trajo Panchito de Jaguares allá por el 2008 2009 conocí esta ruta y empecé a venir cada fin de semana aquí se trabaja muy bien la fuerza aquí en las subidas agarran mucha fuerza aquí venimos en el carro guía carro prensa la famosa Explorer y hoy le tocó en el volante a Enrique Ramírez mejor conocido como el Cachito antes italiano viene siendo un excelente trabajo mi chofer no ha entrado en pánico viene bien así es solo te falta el cafecito colega mira ajá máxima velocidad 40 kilómetros por hora si lo que pasa que aquí los domingos si vienen muchos racers motos y agarran altas velocidades nada cambia todo sigue igual saludos a Burritos y Tlali que estará el 8 de octubre allá en Tecate en el medio maratón pasen a visitar Burritos y Tlali el 8 de octubre en el medio maratón de Tecate pues ahora sí que todos todos estos van a Tecate también eh Cherán Yeico Venado Richard pero si pues hay una buena bolsa una ligera cuesta de 20 metros de esas cuestas que como cuestan pero pues nada que ellos no puedan resolver son ya gallos muy jugados y allá al fondo veo caballos ahí está colega ahora sí pues ponme la del moro de compas ponme la del moro de compas ahí está mira nada más que chulada mira nada más que chulada de carrera de terracería de panorámica imponente los caballos otros allá arriba pero aquí aquí enfrente de nosotros los atletas élite que se vienen jugando la bolsa de dinero repartir este vengo agarrando bien porque aquí hay muchos desniveles y no es fácil no es fácil no es fácil grabar en estos terrenos cachito se van cambiando las posiciones se van cambiando que a las posiciones si jaco es cuarto xerán tercero venadito venadito y xerán pues a la par codo a codo mano a mano zancada a zancada cabe mencionar que el récord lo tiene la colmena de jalisco una 11 59 creo me confirmó ayer el isra el organizador que la colmena de jalisco tenía el récord aquí la pregunta es si va a haber un bono extra para el que rompa el récord de la colmena récord que data al 2021 pues casi en plena pandemia va colega venadito vuelve a hacer un movimiento extraño con el brazo derecho algo le pasa al venado en el hombro veremos si puede salir de la crisis del venado ahí me tocó algunas veces que duermes chueco duermes chueco y te acalambre el cuello el hombro todo está señores seguimos seguimos avanzando pues es el retorno está programado a la altura un poquito antes del corredor 2000 alcánzanos carro guía atrás de nosotros pues no viene nadie abrieron demasiada ventaja sobre el quinto lugar asumo que debe ser Erick Gómez más caballos más caballos pues les dije que esta ruta iba a pasar entre ranchitos ejidos una zona rural acá en el este de Rosarito ajá ya vienen más corredores pero creo que estos andan entrenando ah caray traen número no 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 traen número andan entrenando así la estamos viviendo creo que aquí está el retorno ánimo les mandan aliento a estas chicas ánimo ánimo creo que aquí viene el retorno aquí vamos a tener que reversear dale dale gánales el tiroto si si de una vez dale para la izquierda o la izquierda acá está la calle tienes una calle acá atrás punto crucial de esos retornos que te rompen el ritmo nos hidrata el venado lanza un ataque con veneno el venado se está fugando se está fugando el venado increíble Sheran como reacciona Sheran este te lo dije te lo dije que en el retorno mira un chicles rápido carro guía carro guía más rápido estás fallando chofer un chicles alcanza los carro guía viste el calor que pegó el venado creo que va a ser el definitivo pero reaccionó Sheran esta es la pregunta pues mira el venado sabe lo que trae en la mañana me dijo coach por fin dormí bien me siento bien y pues cuando el venado duerme bien y se siente bien agárrate es muy fuerte mentalmente el venado fue un tremendo jalón que tiró Daniel Venadito Ruiz se está dando a la fuga Venadito Ruiz de Runa Academia se está dando a la fuga fue un tremendo jalón no lo puedo creer perdió contacto Jayco 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 en cuarto Jayco está quedando fuera de la bolsa Sheran es segundo alcanza los carro guía métele la chancla vamos a alcanzar al venadito Ruiz va un fugado es Daniel Venadito Ruiz de Runa Academia pues ahora sí que no vino a pasearse el venadito alcanza los carro guía increíble no reacciona no reacciona el cubano ni Jayco ya venado abrió 200 metros Sheran no puede darle alcance Sheran no puede darle alcance el homie el homie es quinto el homie es quinto el homie es quinto allá atrás Sheran y Jayco alcanza el venado increíble te lo dije que en el retorno Sheran veremos si sale de la crisis sabe que el jalón del venado es de veras no está jugando el venado no vino a pasearse increíble fue un tremendo jalón el que pegó el venado abrió más de 100 metros puede que el venado dé el camponazo sería increíble sería increíble Sheran ya son 50 metros y Jayco y y y Richard a 100 metros aquí lo que tiene que ser el venado es soltarse en las bajadas inclinar el cuerpo hacia enfrente usar la gravedad a su favor y aquí ya se van a poder ver cara a cara face to face marquitos de club suerte de los pocos que todas se ponen en la playera venga venga fue un tremendo jalón Daniel venadito ruiz está en la bolsa de dinero ahorita va en primer lugar punteando el medio maratón Sheran 60 metros sigue abriendo el venado estos son los momentos que deben de aprovechar hay que jalarse con todo ya que ahorita no hay sol no hay sol increíble el venado viene dando cátedra parece si no se calambra se la va a llevar el venado la locota la locota de Ruling Academia se quedó Sheran se quedó Richard Pérez y Jayco increíble increíble el jalón que pegó venadito ruiz Sheran lo sigue allá atrás Richard Pérez la meta es en el parque metropolitano ahí está señores se ve bien venadito ahí vienen las mujeres y el tiro mujeres la flaca mayor Laritza Micatal contra Lupita Cano Lupita Cano contra Laritza mira se sorprendió Laritza no lo puede creer que Richard no va enfrente se sorprende Laritza aquí viene Zack vamos Zack de Ruling Academia jala Zack jala Zack increíble venadito ruiz viene dando el campanazo en segundo lugar viene Sheran en tercero Richard Pérez increíble no lo puedo creer es cuarto lugar colega Richard Pérez está quedando fuera de la bolsa son 150 metros se quedó Richard y Jacob pero no lo descartaría no no lo puedo descartar tampoco pero al que veo ya al que veo al que veo sufriendo mucho es a Sheran ya eh son como 60 metros así es viene aquí a la punta Daniel Venadito Ruiz es que te dije un 5k te deja suelto un 5k te deja suelto aquí viene el corredor puntero Daniel Venadito Ruiz de Ruling Academia venga venga alcánzalo carro guía ahora si dame tomas laterales para ver su cadencia su rostro aquí está señores Daniel Venadito Ruiz sáquenme dudas es Pep Guardiola Pep Guardiola señores Pep Guardiola se viene al medio Rosarito estas son tomas rudas al corazón del Ruling acá los corredores de frente se vienen topando cara a cara face to face aquí venimos todos van hasta el retorno ánimo ánimo venga venga Barba Negra vamos aquí viene la tercera mujer dame nombres es Berta es Berta la tercera mujer está en el podio está en el podio ahorita Berta Sheran a 50 a 60 metros voltea espejea el venadito aquí lo que tiene que hacer el venado buscar la mejor pisada ir correr por donde está mejor el terreno está ánimo le mandan alientos y tomar cadencia en las zonas duras pues aquí se una rota es una ruta que se presta cachito para agarrar buena carencia ánimo ánimo le manda adelántate un poquito para darle una toma frontal a la audiencia para que vean como viene venadito ruiz y ver que tanta distancia trae sobre Sheran ahí está señores el panecito el panecito y el cafecito ahí está venadito ruiz el que ven ahí atrás de negro es Sheran o abrí pantalla aquel es Sheran pero aquí viene venado venadito ruiz hop hop déjalo que pase el venado es venadito ruiz punteando el medio maratón de yo amo Rosarito increíble perdió contacto Sheran perdió contacto Jacob perdió contacto Richard Pérez el cubano al parecer le entró el dolor de caballo a Richard Pérez o se torció el tobillo no esperaban ese jalón pero fíjate que Sheran no afloja venado no se puede confiar Sheran Sheran no afloja el ritmo aquí lo que tiene que ser el venado es aprovechar la bajada y soltarse venga venga chullito es del venado es del venado ahí está Fidel pata bendita seguimos grabando en HD y pues ya llevamos 57 minutos estamos a punto de entrar a la hora desde que salieron estamos en la parte final vamos vamos aquí está topando ya los corredores de frente increíble Richard Pérez dejó a Jacob Jacob es cuarto Richard Pérez ya viene jalando fuerte pero sigue en tercero Sheran viene a 60 metros y a 20 metros atrás viene Richard híjole Jacob alcanza a Richard pita pita ahí están los leones un león de la UDG los leones de la UDG no veo león mayor no lo vi ok ahí está Daniel Venadito Ruiz tiene que aprovechar este momento ya que ánimo él sabe como te lo dije en la transmisión el único que le puede agudear la fiesta es Sheran porque Richard Pérez y Jacob van a querer tratar de alcanzarlo al final pero se vienen confiando demasiado hoy gracias a Dios por fin descansó el venado le regresó la energía trae kilometraje si trae pista si trae mentalidad si le mandan alientos al venado está pasando por un gran momento hoy puede que saque la espina de lo que pasó el viernes hoy le tiene que caer un billete estos son los momentos que deben de aprovechar el cachito ahí está le manda saludos eso venga 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 eso venga ahí está la Ivonne venga Ivonne ánimo hop hop venadito punteando el medio maratón perdió contacto Richard Pérez pita pita perdió contacto Richard Pérez perdió contacto Sheran perdió contacto Jacob no lo puedo creer dame chance dame chance pita pita increíble ya son 80 metros son 80 metros los que trae de ventaja sobre Sheran a 100 metros viene Richard y Jeico viene dando el campanazo venadito Ruiz puede que hoy dé el campanazo Sheran punto crucial Sheran alcanza a Jeico y Jeico alcanza a Sheran pero veremos de esos tres quien se anima por lo pronto alienten al Venado venga Venado alienten al Venadito Ruiz sigue la punta Venadito Ruiz puede que hoy se lleve el primero perdió contacto Richard perdió contacto Sheran y Jeico sigue la punta Venado una una hora exacta desde que salió la carrera ya lleva una hora estamos en la parte final este pásame el otro celular a ver si puedo agarrar el en vivo vamos a ver si puedo hacer una transmisión con el celular y hacer un en vivo ya que aquí pues la señal está algo débil pero vamos ojalá colega ánimo 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 avísame de la barramonas colega ánimo 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 híjole se puso ruda la ruta aquí sigue la punta Venadito Ruiz atrás viene Richard Pérez Sheran y Jeico son 100 metros los que traen de ventaja son 100 metros veremos si puede aguantar el venado fue un tremendo jalón el que pegó el venadito Ruiz pítales pítales sobre Richard Pérez Jeico y Sheran ánimo ánimo se nos da la fuga el venado va como alma que lleva el diablo ahí está señores ánimo ánimo increíble se está dando la fuga venadito Ruiz híjole con que no se va a equivocar en el retorno que sepa que le digan donde es la vuelta está ruda aquí la ruta se nos fue venado pítale 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 alcánzalo carro guía al correr puntero veremos si podemos agarrar señal ya que estamos en el cañón de Rosarito la señal va y viene pero venimos grabando también en HD pita pita cachito síguelo síguelo al correr puntero increíble son 70 metros son 70 metros de ventaja Richard Pérez y Jeico perdió contacto Sherán perdió contacto Sherán la carrera solo paga a los primeros tres veremos si venadito Ruiz puede hacer la hazaña pita pita es Daniel venadito Ruiz de Runin Academia increíble Richard Pérez le pega un jalón a Jeico Jeico se queda 10 metros atrás de Richard es que tiene una cosa también ellos andan cansados del viernes el tiro está bien parejo Sherán ya son 200 metros Sherán ya son 200 metros pero no se puede confiar venadito no se puede confiar venado Sherán también es un gallo muy jugado pítale pítale increíble el venado fue un tremendo jalón que pegó el venado venga venga dale dale métela tenemos 4x4 tú no tú no te calambres no te me pongas en modo Barbie dale para tu derecha a tu derecha casi por tu derecha está bajito está bajito es una laguna venga venga alcance los carros guía un tremendo jalón por venadito ruiz son 60 metros de ventaja los que trae sobre Richard Pérez viene dando el campanazo viene dando el campanazo venadito ruiz son 60 metros no se puede no se puede calambrar se quedó Richard Pérez el cubano se quedó el de Puebla se quedó el de Puebla y el cubano puede que hoy gane el venadito aquí lo que tiene que hacer el venadito es seguir seguir manteniendo el ritmo pita pita no pares venado toréalos toréalos dame chanza dame chanza dale 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 alcanza los carros guía gracias pita pita híjole aquí se va a poner de terror colega pita pita híjole aquí vienen unos carros cuesta en cuanto pase ese se puso de terror aquí el tráfico en el corazón del rugby eso eso híjole ánimo 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 carrera de 5 10 15 Richard Pérez y Janko son ya 50 metros sigue la punta venadito ruiz aguas 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 el medio el medio donde dan vuelta dale dale hay que ver donde dan vuelta en el medio la meta es en el parque metropolitano está durísima bravísima esta ruta este viene en segundo Richard Pérez en tercero viene Janko veremos si podemos volver a agarrar señal sigue la punta Daniel Benedito Ruiz Richard Pérez en segundo Janko en tercero cuarto Cheran increíble reventó Cheran Cheran está fuera de la bolsa la carrera paga solo tres Cheran el reventó serán de potros Richard Pérez en segundo Janko a 15 metros atrás de de Richard aquí lo que tiene que hacer el venado es soltarse en la bajada sin miedo abrir abrir lo más que pueda gracias a Dios pudo dormir el venado su brazo fíjate que desde que comenzó la carrera viene acalambrado en el brazo ánimo ánimo ahí está otro chicles ánimo ánimo hop 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 ánimo nada cambia todo sigue igual venga venga vamos a ver si podemos agarrar ya un poco del en vivo y aquí pues estamos en una zona rural increíble sigue a la punta Daniel Benedito Ruiz pues te lo dije cachito a él se le dan las distancias largas por algo tiene una 13 en el medio maratón de Ensenada siempre le di a él siempre se lo dije a los 15 años se lo dije lo tuyo va a ser el maratón en un futuro y ahí es donde está el billete del medio para arriba ahí están los chelines porque crees que el pato el muñeco se subieron al maratón porque ahí está el billete Kipchoge lo sabe Bekele lo sabe el billete las bolsas grandes de dinero están en los maratones entonces los corredores grandes así es los corredores grandes lo saben increíble Jacob ya viene gesticulando atrás de Richard Pérez Richard Pérez ya lo trae a tope aquí vamos vamos ataca la subida sin miedo venaditos entrenan la Sánchez tabuada estas son unas bebés esto no es nada para las de la Sánchez las de la Sánchez esas si son subidas señores tangentes busca la tangente gánale metritos a la ruta se suelta el venado no te frenes inclínate de enfrente usa la gravedad a tu favor Richard Pérez en segundo Jacob 20 metros atrás de Richard y Sheran ya no se ve Sheran se borró del mapa reventó Sheran pues ahora si que venaditos reventó a Sheran con ese tremendo jalón un jalón con veneno ahí viene el primero ahí viene el primero en donde suben por donde suben está el león está el león ánimo león ojalá ya haya bueno ojalá ya haya haya jueces guerreros en donde en donde la vuelta la vuelta en donde en donde voltea es el parque Richard Pérez Richard Pérez 50 metros ya no voltees no voltees Jacob a 100 metros Jacob a 100 metros y y Richard Pérez a 50 Jacob perdió contacto de Richard Richard obviamente va a querer alcanzar al venado pero también viene jalando fuerte también ya lo trae top es que venado trae muy buen ritmo una hora ocho el récord de la colmena es una once cincuenta y nueve puede que caiga el récord de la colmena puede que caiga el récord de la colmena estamos en la parte final señores el crono marca una hora ocho minutos y la colmena tiró una once cincuenta y nueve y estamos cerca del parque metropolitano ahí es la meta aquí lo que tiene que es aprovechar es seguir jalando el ritmo buscar tangentes ganarle metritos a la ruta buscar la mejor pisada ahí está Sheran Cheico a 100 metros Sheran a 40 metros que en Cristo todo lo puede pero también Venadito viene confiado viene motivado más que nada viene motivado Venadito los García se manifiestan los García alcanzalo carro guía si ya son ya son 30 metros Richard ya está 30 estamos aquí cerca estamos cerca ya de entrar a la zona del parque metropolitano que ahí va a estar la meta ahí va a estar la meta ánimo ánimo mandan alientos Richard Pérez viene ya aquí a 15 metros a 15 metros cárgate a la derecha venado cárgate a la derecha a tu derecha venado a tu derecha ahí está cuidado que aquí atrás Richard Pérez atrás de ti ahí está Richard Pérez ya son 10 metros Jacob 100 metros no te amarres suelta los brazos baja los hombros pues Richard pues Richard conoce esta ruta también pues él ya la ganó ahí está punto crucial Richard Pérez y venado codo a codo mano a mano zancada zancada peleando el primer lugar atrás de ellos en tercero Jacob de Puebla y en cuarto Sheran Sheran está fuera de la premiación Jacob 100 metros aquí lo que tiene que hacer venado es aprovechar el jalón Rancho Aros apoyando lo que tiene que hacer venadito es pegarse con Sheran pegarse lo más que pueda y tenerse fe pues hay que aventar toda la carne al asador cachito aquí no hay que guardarse nada aquí lo que el venado tiene que hacer es ya animarse sin miedo al éxito te vas o te quedas siempre lo he dicho el dolor es temporal la gloria es para siempre te vas o te quedas allá está Jacob a más de 100 metros reventó Sheran de potros reventó ahorita Sheran está fuera de la bolsa de dinero están ya pues en la parte final siguen codo a codo mano a mano sacada sacada Richard Pérez y Daniel Venadito Ruiz increíble Venadito soportando el ritmo a 100 metros atrás viene Chico Salgado a 300 metros atrás viene viene Sheran Jesús Santa Clara de Michoacán viene un taxi ya que pasan ellos primero y te vas atrás de ellos vete atrás del venado vete atrás del venado síguenos carro guía ahí está señores para darles tomas laterales pégate pégate aprovecha aprovecha el jalón ahorita aprovecha el jalón entre más abras mejor Jacob siguen 100 metros atrás y 300 metros atrás viene Sheran Sheran ya Sheran reventó y reventó muy feo Sheran pero Jacob no lo puedes descartar viene a 100 metros pégate pégate lo más que puedas pégate no lo sueltes ahí clava tu mirada en su espalda deja que te lleve deja que te lleve ahí está te ayuda te ayuda te manda la señal que te pegues que te pegues Richard Pérez le manda la señal al venado que se peguen ahí está eso eso bien bien excelente excelente fíjate gesto de Richard cuida la ubicación ya tienes el segundo ahí está le dice le dice a Richard que cuide la ubicación que ya tiene el segundo y pero está un oso hay un oso hay un oso tienen que tener cuidado no le bajes no bajes no bajes no bajes no bajes olvídate del cierre olvídate del cierre aquí lo importante es que no bajes el ritmo se manifiesta un oso un grizzly cuidado Richard tienes que tener cuidado veremos si lo quiere abrazar veremos si lo vuelve a abrazar Richard ahí está quiere abrazos quiere abrazos increíble increíble síguenos carro guía dame chance el oso se manifiesta un grizzly no lo puedo creer no bajes venado Checo sigue a 100 metros no te puedes confiar es que Checo va a querer la cabeza del venado pero hoy se puede sacar la espina del venado como le dijo Richard cuida tu ubicación cuida tu segundo no lo bajes cuidado cachito aquí lo traes cerca cuidado cachito aquí viene el venado busca la tangente busca la gánale metritos gánale metritos venado a la ruta tangente la curva busca el punto más cerca gánale metritos a la ruta eso eso así ya no voltees tú concéntrate en Richard no voltees para atrás concéntrate en él él te va a llevar deja el tercero que él trabaje por ti él es el que viene con presión vamos eso eso vamos venado venga venado venga 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 pégate Richard pégate Richard pégate Richard pégate Richard ahí sigue sigue viene la curva a la izquierda a la izquierda Richard pégate a la izquierda Richard a tu izquierda viene una vuelta a la izquierda Checo 100 metros también pero no viene bajando el ritmo no puedes bajar el ritmo venado no puedes bajar el ritmo Checo 100 metros viene como a 100 metros atrás de Checo viene Checo háblale háblale cachito háblale cachito déjalo que pase venado para que agarre tangente déjalo que pase déjalo que pase venado para que agarre tangente viene una vuelta a la derecha busca la tangente cachito tú cárgate a la izquierda síguelo síguelo dame tomas laterales vamos vamos fija la mirada en Richard tú olvídate no voltees para atrás tú fija la mirada en Richard Pérez lo traes a 100 metros lo traes a 100 metros a Checo Cherán ya reventó Cherán ya no se ve Cherán viene como a 400 ya reventó Cherán está fuera de la de la premiación vamos es bastante dinero en diferencia en segundo y tercero no quiero que te alcance Checo vamos 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 acuérdate que la distancia larga es lo tuyo este es tu fuerte traes kilometraje tente fe traes entrenamiento descansaste es bien vamos vamos no vas a perder nada vamos es puro puro ganar venado Richard Pérez checa parciales Richard Pérez checa parciales son más de 100 metros pero no bajes el ritmo no te amarres baja los hombros brasa un poquito más abajo y más cadencia más cadencia más cadencia busca la mejor pisada venga venga venado Richard Pérez viene primero Venadito Ruiz viene 10 metros atrás 100 metros atrás de Venado viene Checo 400 metros atrás viene viene Cherán de Michoacán adelantate enfrente Richard para darle unas tomas laterales viene un giro a la derecha ¿verdad Richard? si viene un giro a la derecha y ese es ya ya último kilómetro para llegar al parque un kilómetro Richard si dice Richard que un kilómetro me llevas en la moto me llevas en la moto para bajar la llegada me puedes llevar en la moto me voy a bajar tú dale la vuelta ¿no puedes entrar? no no entra ahí está hasta aquí voy a poder grabar venado ya pégate con Richard ya no voltees ya de aquí ya no voy a poder ya no voy a poder grabar más no sube por ahí si sube no no ya si ahí está Checo es tercero 150 metros atrás de Richard tendría que ser la hazaña tendría que hacer un mega esfuerzo para alcanzar el venado y el venado trae mucha subida vive en la Sánchez Taboada ya te podrás imaginar las rutas allá en la Sánchez vamos a esperar Cheran eh profe como llevo en el carro allá por donde llego le doy la vuelta dale dale vamos a agarrar vamos a agarrar dale por frente si vas a ver una subida muy limpia a la derecha ajá ok entonces salgo del cañón y a la derecha si muy fácil ok sale la verdad carrerón que viene haciendo el venado aquí ya no los puedo grabar porque el carro no entra dijo Richard Pérez dijo un kilómetro flecha pero ese kilómetro está de terror es pura subida entonces aquí la pregunta del millón crees que Jaco alcance a venadito esa es la pregunta vamos a ver